Ante la ley del presupuesto de ingresos en la capital, en la que incluya prácticamente todas las obras comunes y municipales de Guanajuato, la asociación Corrijamos el Rumbo, dirigida por Óscar Aguayo Arredondo, exregidor del partido Morena, mencionó que son tres los amparos que impulsarán para ayudar a la ciudadanía. Uno de ellos es por el cobro excesivo del impuesto predial para ayudar al ciudadano a que no se les cobre de más dicho impuesto. Y el otro es impugnar la ley de ingresos en cuanto al cobro de la vía pública. Cobro que comenzará a ser una realidad en Guanajuato Capital a partir de Semana Santa, con la tarifa de nada más ni nada menos que de ocho pesos por hora. Vamos a impulsar tres amparos en conjunto con otros colectivos, otras asociaciones. El primero es en contra del predial, para el efecto de que al ciudadano no se le cobre más allá de lo justo. Y el otro amparo es el cobro acerca de... Bueno, sería impugnar la ley de ingresos en cuanto al cobro en la vía pública, en la subterránea, cantador, embajadoras y otras zonas que se pretende cobrar por estacionarse siete pesos la hora. Entonces, con el amparo de estacionarse en la vía pública, lograríamos que no se haga este cobro en lo que se resuelve el juicio. Con el tema del predial, ahí nos tendríamos que esperar a la resolución final del juzgado de distrito, pero al final lo que se lograría sería precisamente esta parte, que no se le cobre de más al ciudadano. Asimismo, el exregidor mencionó que alrededor de 50 personas ya se han acercado a dicha asociación, para pedir ayuda por el incremento exagerado del impuesto predial. Finalizó diciendo que en los próximos días se establecerán afuera de las instalaciones de presidencia, para quien guste acercarse y obtener asesorías. Sí, ya tenemos alrededor de 50 personas y en estos días vamos a poner con otras personas una mesa en frente de presidencia para quien guste acercarse que también lo haga. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Odette Segovia.